En el último año el Gobierno ha sido incapaz de consolidar, de cuidar, la mayoría plurinacional y democrática que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez. Ustedes acumulan en este Parlamento derrota tras derrota. Y este mismo lunes nos impidieron ejercer nuestra función democrática de control al Gobierno, impidiéndonos nuestra entrada en la sala de inadmitidos de Barajas, donde hay 30 solicitantes de asilo saharauis cuya vida corre peligro en la dictadura marruecos y a los que ustedes quieren deportar allí. Señora Vicepresidenta, en esa sala hay una niña de año y medio que no está recibiendo atención sanitaria. Hay una persona sorda con cáncer que tampoco está recibiendo asistencia sanitaria. Usted, que además de profesión es médico, dígame, ¿qué le parece la gestión de su Gobierno? Desde nuestro punto de vista lo que está haciendo este Gobierno es un ejercicio de hipocresía insoportable. Ustedes enviaron un avión de las Fuerzas Armadas Españolas a Venezuela para traer a un opositor que estaba alentando la violencia en su país y que participó en la Operación Cóndor. Y al mismo tiempo son ustedes incapaces de dar asilo a 30 solicitantes de asilo activistas saharauis que están en Barajas. Eso tiene un nombre, señora Vicepresidenta, y es hipocresía. Honestamente, para traer opositores venezolanos peligrosos a España e impedir que haya solicitantes de asilo saharauis acogidos en España. Para hablar de deportaciones masivas, como hizo el presidente. Para decir que ustedes van a gobernar con o sin apoyo del Parlamento. Para vender este país a trozos, permitiendo que el fondo buitre BlackRock entre con un 20% en Naturgy. Para decir, como ha dicho la ministra de Vivienda, que lo que vamos a pedir es solidaridad a los caseros. Están ustedes aún tris de pedirle también a la Virgen del Rocío que bajen los precios del alquiler. Para hacer un pacto con la derecha y entregarle el Poder Judicial. Y que nos sigan haciendo la guerra sucia, como está haciendo el juez García Castellón. Que después de jubilarse nos pide 120.000 euros por decir la verdad que es un prevaricador y que es un corrupto. Para todo eso, señora Vicepresidenta, no nos hace ninguna falta el Partido Socialista. Ya tenemos al Partido Popular. Muchas gracias. Gracias.